Sí, bien, cuando estuvimos allá también tratando los mismos temas, el derecho de familia, el derecho a la niñez, y como decían ya mis compañeras, nos sirve mucho para hacer esta comparación de cómo se trata en Chile, cómo se trata en Argentina, y también cuando estuvimos en Chile participamos de una charla de UNICEF, entonces ahí como que ampliamos más el panorama, no solo Chile y Argentina, y bueno, con respecto a esta temática que vimos hoy, que era sobre la obligación de las vacunas para los niños, la verdad es que no la habíamos tratado hasta entonces, y me pareció muy claro, y también que nos va a ayudar para realizar el trabajo que tenemos que hacer. Bueno, sí, la verdad que el intercambio ha sido una experiencia muy enriquecedora, y hemos tratado del tema de la niñez, de la infancia, y pudimos darnos cuenta de que hay problemas que aquejan a toda Latinoamérica, y que no los puede tratar un país en particular, sino que tenemos que tratarlos en conjunto, y estos nuevos paradigmas que los tiene que entender cada uno de los países, bueno, en especial los nuestros, sobre el niño como un sujeto de derecho, que dejó claro la doctora Etienot ahora en su presentación. ¡Gracias!